Y perjudicar a todos para que unos pocos no se salgan con la suya es una forma de decidir muy propia del socialismo. Y creo que en el fondo muchos nos hemos quejado porque hemos visto unos principios socialistas liberticidas a la hora de aplicar esta filosofía, esa doctrina por parte del juez, que es mucho más peligroso. Que se cree un antecedente sobre el quiebro de la protección de la identidad personal de unos usuarios sobre los beneficios que puede traer el hecho de proteger la propiedad intelectual de unos pocos lobbies informativos. Quizás seas de esas personas que, como yo, hace exactamente cuatro años, en los inicios de la pandemia, se descargó la aplicación Telegram a raíz de ver cómo WhatsApp iba a ser capada, iba a no permitir compartir masivo de mensajes. Recordarás que por peticiones de los gobiernos, Meta inició a limitar el reenvío de mensajes a como máximo cinco usuarios. No sé si has perdido la memoria, pero antes de eso se podía reenviar masivamente cualquier tipo de información. Yo recuerdo que a partir de ahí, yo, como muchas otras personas, iniciamos a descargarnos el Telegram porque veíamos que podía ser una alternativa mucho más libre. Y tal vez tú, como yo, estés entre aquellas personas que, cuando se ordenó el bloqueo de Telegram, llegó a pensar, mira, el gobierno ha llegado también a Telegram cuatro años después de WhatsApp, y que confundió, tal vez, como hice yo, lo que es el gobierno, lo que es el poder ejecutivo con el poder judicial. Craso error, porque aquí los gobiernos no tienen nada que ver, el gobierno de España no tiene nada que ver, sino que tiene toda la responsabilidad de esto el poder judicial, que, sabes que, en teoría, está separado del poder político. Tanto es así que muchos abogados y youtubers, como son Begoña Gerpe, como es Pablo Franco, han dejado muy clara la diferencia en los vídeos en estas últimas horas, al igual que otros, que no son abogados economistas, como Marc Vidal y Juan Ramón Rayo, han sentenciado la medida de liberticida, aunque no hayan hablado explícitamente de ello, pero han dejado caer de una manera bastante clara todo esto. Bueno, puesto que se han pronunciado los abogados y se han pronunciado los economistas, ¿qué crees que pueda aportar yo, como psicólogo? Algo muy interesante, que es el análisis de todas las consecuencias sociales de la respuesta que hemos dado los que nos ocupamos de generar contenido sobre esta medida, que no deja de ser la demostración a nivel psicológico de algo que está ocurriendo en España y que es muy llamativo, no sé si peligroso, pero desde luego bastante inquietante. Sí, inquietante, porque no deja de ser la demostración de una suspicacia a raíz de muchos hechos que están ocurriendo en los últimos tiempos en España. Pero bueno, sorpresa de las sorpresas, hoy lunes, cuando se debería de cerrar Telegram, el juez suspende la medida cautelar, es decir, suspende la suspensión de Telegram, a la espera de un informe policial que debería de arrojar un poquito más de luz, debería de darle un poquito más de información detallada con el cual argumentar a Telegram el por qué opta por el cierre. Pero bueno, si quieres saber de qué se trata todo esto y sobre todo si quieres saber de qué aspecto psicológico es demostración todo este revuelo que hemos montado todos en las redes, ya sean los abogados o los economistas, bueno, entonces estás en el canal adecuado porque hoy vamos a hablar también de psicología asociada a las respuestas conductuales que hemos dado sobre el cierre de Telegram. Venga, vamos con el vídeo. Primero, antes que todo, ¿cuál es la situación actual? Que hoy, fecha de lunes, Telegram no va a cerrar, el juez ha pedido un informe más detallado, que será porque por parte de Telegram se va a exigir de forma más detallada un motivo por el cual el juez ordena el cierre, por tanto, el perjuicio de muchísimas actividades comerciales que se ejecutan a través de Telegram y, por tanto, el perjuicio para toda la población en base a unos supuestos delitos sobre los que está pidiendo información acerca de los autores, los propietarios de esas cuentas de Telegram. Parece una medida bastante desproporcionada y lo es porque perjudica a muchísima persona. Opta por perjudicar a todos con el fin de que se termine de utilizar Telegram para determinados fraudes, que son fraudes asociados a la propiedad intelectual. Ojo, el auto del juez habla de propiedad intelectual, que eso de Alvise, que eso de todas las comunicaciones de información alternativa fuera del mainstream que puede hacernos reflexionar sobre hechos que están ocurriendo en España. Desde luego que es un efecto colateral a favor del gobierno y de las fuentes gubernamentales, es evidente. Pero ayer pude comprobar a través de documentarme un poquito más sobre esta medida, que los hechos delitivos sobre los que se basan las denuncias de A3 Media, Mediaset y Movistar, el canal Movistar, son hechos ocurridos que se refieren al año 2020. Es decir, claro, debemos de pensar lo lenta que es la justicia en España, ¿no? Es decir, han ocurrido unos hechos que se han denunciado, que seguirán ocurriendo, que es prácticamente compartir información, compartir enlace, compartir incluso programas, películas, en fin, que son derechos de propiedad intelectual o de explotación y distribución de estas cadenas, ¿bien? Estos hechos se refieren al año 2020. Y la justicia ha llegado solo a día de hoy tomar medidas en base a estos hechos. Las cosas, digamos, que ocurren con una, digamos, con un retraso importante, el retraso que todos achacamos a la justicia en España. Por tanto, llegar a la conclusión de que esta es una maquinaria, una operación de inteligencia para callar al vice o para evitar que se difundan bulos en ocasión de las elecciones europeas y de las elecciones catalanas, en las que Telegram había sido una herramienta importante para divulgar contenido, para que países como Rusia interfirieran en las elecciones, en las elecciones catalanas. Todo eso es un efecto colateral y es una coincidencia de hechos. Bueno, puede que se haya decidido acelerar un poquito el proceso para que pille antes, ¿no?, de las elecciones europeas y de las elecciones catalanas. Bueno, podría, podría, pero estaríamos entrando en el campo de las especulaciones. Aquí lo que estamos viendo es, en base al auto del juez Pedraz, que básicamente los hechos han ocurrido hace cuatro años y ahora se ordena el cierre por esos hechos ocurridos hace cuatro años. De hecho, Telegram se ha utilizado en otras ocasiones para otras cuestiones. He escuchado también que, por ejemplo, Tsunami Democratic había utilizado Telegram para las concentraciones que en 2017 dieron lugar a lo que, bueno, esos actos de terrorismo o ahora quién sabe si llamarlo terrorismo o no, en base a lo que quiere decir la ley de amnistía. En fin, que todo esto se había gestado, se había movido a través de Telegram. Que Telegram lo usa, seguramente lo habrá utilizado, que Telegram seguramente lo habrá utilizado hasta la trama Coldo y la trama PSOE para coordinarse e intercambiar información. Hay que tener cuidado que a lo mejor el cierre de Telegram no solo perjudica al vice, sino tal vez que puede estar perjudicando a muchísimas personas que trabajan dentro del entorno gubernamental y utilizan esa red para acciones no propiamente lícitas. Bien, entonces, bueno, en fin, hay que considerar las dos cosas. Pero que duda cabe de que si todo esto ha montado tanto revuelo, no es más que la demostración de los susceptibles, los sensibles que estamos iniciando a ser, a estar en España, con respecto a cualquier tipo de medida que puede suponer una merma para los ciudadanos. Y que todos los hechos ocurridos desde la pandemia y que al final se han relatado a través de los famosos papeles de la vergüenza de la reunión secreta, la compra de mascarillas, el caso Coldo, las vacunas, las ayudas europeas que de manera turbia no se sabe qué ha sucedido con este dinero. El tema también de la aplicación Pegasus, el comisario Villarejo, la 40 maleta de Delsi, las otras 69 o 79 maletas que han llegado como valija diplomática, los 40, 39 vuelos del Falcon a República Dominicana, el caso Rubiales, por no hablar de todos los negocios, el enriquecimiento tan sorprendente de Begoña Gómez, la mujer del presidente, como también de todas las empresas asociadas al entorno de Begoña Gómez y las ayudas que han obtenido por parte del gobierno todos aquellos que financiaban los proyectos de la mujer del presidente, no deja de dejar en nosotros un pozo de suspicacia, un pozo de falta de credibilidad en las instituciones, hasta el punto de que llegamos a creernos que realmente el poder judicial no exista, de que el poder judicial funciona a la merced del poder político. Y si queremos podemos añadir muchas más cuestiones, como poner a tezanos en el CIS por parte del gobierno, como haber puesto incluso a Pablo Iglesias en su momento dentro de los servicios secretos españoles o darle acceso a los servicios secretos españoles. El nombramiento de Álvaro García Ortiz como presidente del Consejo General del Poder Judicial, los ceses y nombramientos de Marlaska en la Guardia Civil y Fuerzas de Seguridad del Estado, por ejemplo, y finalmente el nombramiento de Cándido Conde Pumpido, que ha sido militante del Partido Socialista Obrero Español, como el máximo cargo del Tribunal Constitucional, que deberá de, en algún momento, valorar hasta qué punto la ley de amnistía es constitucional. Fíjate que son tantas las medidas, son tantas las tropelías, son tantas las cuestiones turbias que al final nos hacen creer que la justicia está muy mediatizada por parte de los políticos y que, en el fondo, los políticos tienen una injerencia importante y son capaces incluso de acelerar determinadas prácticas y de utilizar determinadas cuestiones con el fin de volverlas a su favor a través del Poder Judicial, es decir, utilizando el Poder Judicial. El hecho de que yo, como posiblemente tú también, hayamos confundido lo que es, lo que está pidiendo el juez de la Audiencia Nacional con una intención clara del gobierno de callar determinadas voces, no deja de ser la demostración de toda esta suspicacia, la demostración de que, en el fondo, todos estos hechos concadenados desde hace más de cuatro años que están sucediendo en España, nos han llevado a perder totalmente la confianza en las instituciones públicas y en una justicia separada del poder ejecutivo y de los políticos. Yo creo que, en el fondo, todo esto, todo este revuelo que se ha montado a nivel social no es más que la demostración de que, en el fondo, no creemos en una justicia, no creemos en una democracia, hemos perdido la fe y esto es muy significativo. Es muy significativo porque, en el fondo, ese estado de ánimo va a condicionar nuestras ideas, nuestras publicaciones, pero también nuestras decisiones con respecto a lo que vamos a hacer, a dónde vamos a invertir el dinero o, incluso, a dónde vayamos a vivir. No me sorprende que haya personas que están planteándose marcharse de España, ¿no? Desde un tío blanco hetero que tendría que haber hecho el traslado la semana pasada hasta Begoña Jerpe, que más de una ocasión ha dicho que se quiere marchar de España, ¿no? En fin, yo creo que esto es una interpretación psicológica, ¿no? De cómo llevamos ese desgaste emocional y desgaste a nivel de confianza en las instituciones españolas. Y cuando un pueblo no confía en esas instituciones, es peligroso. Es peligroso porque inicia a tomar determinadas decisiones o inicia a polarizarse. Algunos toman la decisión de marcharse. No es casual el hecho de que el 2023 ha sido año récord de salida del talento de España. Y lo curioso es que España está exportando talento de alto valor y está importando talento de muy bajo valor. Y esto, al final, se convierte en una bajada gradual del potencial, no solo económico, sino social y cultural de un país. De un degrado de las instituciones que no promete nada lagüeño para el futuro de las personas que queden en España. Y una desafección total de la política y, por tanto, un menor control a la clase política, puesto que las personas inician ya a desempoderarse y creer que no pueden hacer nada con el sistema. Este proceso de desempoderamiento es el mismo proceso de desempoderamiento que afectó, por ejemplo, a la población de Venezuela. Los que no estaban de acuerdo con todo esto y tuvieron la oportunidad de marcharse, se marcharon. Los que se conformaron, se quedaron. Pero precisamente por ser conformistas, ese conformismo fue lo que permitió al gobierno seguir avanzando en su agenda liberticida hasta instaurar una dictadura gradual, una dictadura gradual, poquito a poco. Esas personas se convirtieron como la rana en la olla que, sin darse cuenta, se fueron calentando, 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 hasta quedarse hervidas. Y ese es el riesgo que corre España. Y el hecho de que hayamos saltado todos, ¿no? Hablando de Telegram y asociando al gobierno la intención de callar voces, no deja de ser la demostración de todo esto. Y porque, en el fondo, están cerrando una aplicación para todos los usuarios con el fin de evitar que unos pocos cometan fraude. Y perjudicar a todos para que unos pocos no se salgan con la suya es una forma de decidir muy propia del socialismo. Y creo que, en el fondo, muchos nos hemos quejado porque hemos visto unos principios socialistas liberticidas a la hora de aplicar esta filosofía, esta doctrina por parte del juez. Voy a cerrar todo el canal de manera cautelar para que unos pocos no cometan fraude a la espera de que el canal y la aplicación me informen sobre los propietarios de esos canales que están cometiendo fraude. En el fondo, esta medida, el modus operandi, digamos, los valores que están detrás de esa decisión son muy propios de la filosofía socialista. Y los que estamos muy en contra de ese intervencionismo hemos saltado. Ha saltado Juan Ramón Rayo, ha saltado Marc Vidal. Marc Vidal incluso tendría razones propias para pedir el cierre de Telegram, puesto que Marc Vidal en más de una ocasión ha hablado desde su canal que existen canales, existen usuarios que clonan su usuario y piden dinero, inversión, sacan a las personas del mismo YouTube para llevarla a otros sitios. Y no me cabe la menor duda que los sitios donde llevan a los usuarios es precisamente a canales de Telegram que están clonando su identidad. Tendría razón como para pedir precisamente el cierre de esto por una razón de imagen reputacional. Pero, sin embargo, lo que ha visto Marc Vidal es que el peligro de un cierre para todos es mucho mayor que los perjuicios que supone el uso fraudulento de Telegram para aquellos delitos señalados en el auto. En el fondo, estamos viendo la aplicación de principios socialistas en contra de la libertad en esta decisión del juez. Y creo que muchos hemos saltado por esta razón. ¿Y por qué? En el fondo, lo que está pidiendo España a Telegram es que levante su secreto, su, por así decirlo, secreto bancario. Porque si hay algo que caracteriza a Telegram es que Telegram protege muchísimo la identidad de las personas que tienen canales. Y esto claramente se convierte en una protección, para bien o para mal. Porque tal como protege al vice para que pueda seguir divulgando contenido, te guste o no te guste, también ha protegido, de alguna manera, a los autores de los sucesos de Moscú. Sí, porque los autores de los sucesos de Moscú han sido reclutados a través de Telegram. La defensa, por tanto, de la identidad personal y de la, y del secreto de las conversaciones, es algo que claramente puede ser útil para aquellas personas que persiguen fines loables, pero también puede ser perjudicial si nos referimos a todas aquellas personas que difunden contenidos asociados a delitos, películas naves, no por infantil, etcétera, etcétera. Ahora, que todo eso, que todos esos delitos deben de ser utilizados como base para justificar una merma de la libertad de todo el mundo, o para todo el mundo, yo la verdad que disento. Yo la verdad que no estoy de acuerdo con ello. Yo estoy, entiendo la postura de Pablo Franco, incluso la de Begoña, que reculó, ¿no?, en un segundo vídeo, y entiendo que detrás de eso hay un respeto de la, de la ley y de los procedimientos judiciales, ¿vale? Pero reconozco a la vez que es mucho más peligroso que se cree un antecedente sobre el quiebro de la protección de la identidad personal de unos usuarios sobre los beneficios que puede traer el hecho de proteger la propiedad intelectual de unos pocos, unos pocos lobbies informativos. En el fondo, Telegram es un reducto de libertad como esos paraísos fiscales o como el mismo Bitcoin. Puede ser un refugio, un refugio libre para aquellas personas tal como lo es Bitcoin, por ejemplo, para guardar activos financieros o como lo son los bancos, ¿no?, de paraísos fiscales para guardar que tienen su secreto bancario. En el fondo, tanto Telegram como los bancos de los paraísos fiscales como Bitcoin lo que permiten es cifrar e encriptar de una manera tan sumamente segura las comunicaciones como los activos con el fin de que cualquiera pueda recurrir a ellos y protegerlos de intereses ajenos como es el intervencionismo del Estado. Que todo esto también pueda ser utilizado por parte de los delincuentes para perpetrar determinados actos en contra del derecho nacional o internacional. Sí, puede ser, no me cabe la menor duda. Pero que también, en aras de protegernos, entre comillas, de aquellos delitos tengamos que ver perjudicada nosotros nuestra propia libertad, yo no estoy de acuerdo y, por esa razón, no estoy de acuerdo con el cierre de Telegram, pese a quien le pese. En el fondo, yo concibo a Telegram como un paraíso fiscal de la comunicación. En mi opinión, es más peligrosa la intervención del Estado que lleve al cierre de Telegram para todos que los beneficios que nos pueda traer esa intervención por poner fin a todos los delitos que corren por esa red. Pero esta es mi opinión. Me gustaría saber cuál es la tuya. Escríbeme en los comentarios porque tengo muchísima curiosidad de saber qué es lo que opinas al respecto. Espero con esto haberte dado una visión diferente, una visión quizás más especulativa, más psicológica, más introspectiva del motivo por el que todos hemos reaccionado de esta manera y de los motivos también por los cuales el proceso, el mecanismo decisional del juez de cerrar completamente Telegram, aunque sea de manera cautelar, es en el fondo, desde mi punto de vista, una medida injusta. Pero bueno, te esperaré en la caja de comentarios para ver qué es lo que me vas a escribir, qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre con una perspectiva diferente, con esta perspectiva que espero te haya aportado más valor, te haya aportado un punto extra respecto a lo que hayan aportado los economistas y los abogados que tanto han hablado sobre esto en estos últimos días. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.